El camiso de Oliveira, a espalda de Oliveira se va colocando el corpulento Renzo Lupe A espalda de él, pide la flota a Ruiz Díaz Va a levantar la flota a Camargo, viste, brava para Dabson Repito arco la tribuja a Columbe Ha ido de menos a más el equipo de Plaza Coluña, sincera vasallante Pero está mejorando, viene el centro, se queda Dabson, segundo palo Piden una mano, eh, ay yo vi una mano Pide penal, pide penal Plaza Me pareció ver un contacto entre brazo y pelota No sé si el VAR va a convocar a Fedor Su, le pide a Dabson Que no saque, iba a sacar rápidamente Dabson Y eso es una señal de que Dabson tampoco la tiene muy clara Que de pronto si van al VAR, se puede observar alguna mano sobre la pelota Está el árbitro con el chequeo por ahora, silencioso con el VAR, estimado Barra A tiempo real vi un brazo extendido de Gary Cajelmacher La pelota pegaba en el brazo, reitero lo que vi a tiempo real Cuando cabeceaba un jugador de Plaza Coluña Hay que ver la amplitud de brazo Si estaba ocupando un espacio antinatural Si estaba bloqueando un cabezazo al arco Lo va a medir seguramente Esteban Ostojich en la revisión del VAR Está cobrando, ¿qué? Penal Penal Pero no fue ni al monitor Pero no fue ni al monitor Lo cobra, el penal lo cobra el VAR El VAR está para cobrar directamente las posiciones adelantadas Una acción de penal, tiene que ir Fedor Succa al VAR Es un disparate esto De pronto fue penal, yo a tiempo real tuve la acción de penal Y de la forma que reaccionó Plaza era como que era penal Pero que no vaya Fedor Succa al VAR Ah, me parece algo absolutamente templado Manda al VAR y los OPSA Eso está bien, lo sabemos todos No me imaginé que en una acción de penal Que el árbitro no vea absolutamente nada Pero nada Que Leimann no lo llama Que el cuarto árbitro tampoco vea intercomunicador Le dice algo No lo convoquen, no vaya El señor Frosuc al monitor Ostojich está cobrando el penal a favor de Plaza Colonia El juez en la cancha, discúlpeme El Frosuc está pintado Es como un jarrón, está pintado El penal lo acaba de cobrar el VAR Y seguramente fue penal Estoy casi seguro Yo lo que critico es el procedimiento Es inconcebible Que se cobre desde el VAR el penal Sin el procedimiento habitual, lógico Este, ilustrativo De que vaya el juez Vea la jugada del monitor Y que inmediatamente, bueno Ratifique o rectifique rumbo Repetimos El VAR Cobre el penal Contra el club atlético Peñarol El VAR a quedan Claro, pero no, no se entiende Porque Fedorzuc no había sancionado el penal Entonces para modificar La determinación en campo Del juez Fedorzuc Lo tiene que invitar a observar la incidencia A la revisión en el monitor Digamos, porque En este caso no es Una jugada factual Sino que es de interpretación Es lo que no termino Entendiendo de la decisión de Fedorzuc Hay algo que no me cierre Que nos estamos perdiendo Claramente, ¿no? No sé si hubo una recomendación De antes de ayer De hoy, de mañana De que los penales Que no vean los jueces Sí, ni del monitor Para eso que rompan el monitor Que de que rompan no Que lo saquen Tiro penal que va a actuar plaza Un penal Que creo que existió Un penal que lo cobra Otoji Otoji no es el juez de cancha Es el juez del VAR Y el árbitro no fue ni siquiera a ver El monitor Estamos muy mal Estamos muy mal No solo se ha roto La esencia del fútbol Sino que Las acciones son toscas Poco ilustrativas Generan polémicas Y vamos a ver Tiro penal que creo que va a actuar Renzo López Sigue apreciando el club atlético Peñalol Sigue adelante, escucho Máximo Renzo López y Nicolás Dible Hasta último momento Discutiendo quién pateaba Muy bien Aparentemente Esa pulseada la gana El corporente atacante Renzo López Porque Dible también quería Tomar la pena máxima Más en vez Como 3, 4, 5 minutos Que estamos Acá con este tema Penal cobrado por el VAR Esto va a generar polémica No porque no haya sido No, no, no Porque el señor Feosu Simplemente obedeció Lo que le hizo el señor Otto Gilla Sin ir al monitor Él en cancha Bien ubicado No se percató de nada Tiro penal que va a tomar Renzo López Esta radio oriental De Montevideo Créame que es muy difícil Ilustrar, explicar Con la mayor objetividad posible Estas circunstancias tan alormales En cuanto a los procedimientos Ha colocado la pelota López Le quería pegar Dible Le quería pegar Dible Renzo López Potente atacante Alcola Colombe Colocó la pelota No toma mayor distancia Larson por taparla Autoriza Falunzú López tiró a derecha Gol 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 De plaza Arroja a derecha prácticamente A la mitad del arco Renzo López Y va al palo A derecho Larson Repenal Renzo López Abre el score Estana Protestando los muchachos Peñalol Hay tarjeta amarilla Para Gargano Lo que Gargano Hay que sacarle amarilla A Fadolzú No sacarle tarjeta A Gargano Y eso que le hemos pedido A Gargano Que se controle Para bien del espectáculo Y para bien de su equipo Pero la verdad Que tiene toda la razón Del mundo Gargano Que no se haya ido Al monitor Es un disparate Creo que fue penal Repito Lo tira a la mitad Del arco Renzo López Y en el mejor momento De plaza Pasa a ganar El equipo Caniense Absolutamente Porque en el primer tiempo Peñalol Marcó la iniciativa Tuvo la pelota Pero le faltó contundencia El común denominador De los últimos tiempos De Peñalol Que le falta Otro punta arriba Con el Canario Plaza se fue soltando Encontró la pelota quieta Y de penal Abre un partido Que estaba muy cerrado Algunos amigos Vía WhatsApp Están diciendo Que no fue penal Incluso Que por lo menos Tienen enormes dudas En la tensión Del penal O no Repetimos El partido Lamentablemente Turbio Con la intervención Desde el bar Después veremos Que dicen los compañeros Cerramos el tanto Polaco Por favor Hábitat Hacemos la vida Más fácil Matías Polaco Que vienen ustedes En la versión televisiva Es penal Mano extendida La pelota Y va hacia el arco Perfecto Gracias Tiro libre Que corresponde al club Atlético Levanta la pelota Gol De Peñarol Facundo Torre Allá de Pique De izquierda Le cachetaba A los 39 Empata el partido Ni siquiera pudo festejar El equipo Coloniense La tocó bien Participante En forma notable Genial Álvarez Martínez La pelota Por Facundo Torre A la carrera A la carrera Como los hombres Que tienen gran dosis De técnica Un disparo Exquisito Cruzado Por parte Facundo Torre El juez todavía No autoriza El reinicio Esperando ese chequeo Con el VAR Se enoja a los hombres Peñarol Veremos si empató O no Peñarol Seguimos con este tema Totalmente Distorsionante Que realmente Defienden Gente que es muy poco Futbolera Que respeto mucho Pero muy poco Futbolera Vamos a ver Se está validando o no Vamos a ver Si se validó Empató Peñarol Se validó el gol Autoriza Fero Sur Están empatando Uno a uno Colgalo Facundo Colgalo Y este resultado Se comparece Mucho más Con el trámite Del primer tiempo Peñarol había sido Más que plaza Lo había equiparado El equipo colombiense Pero no Como para estar en ventaja Todos fueron a marcar El canario Dejaron solito A Facundo Y esta sociedad Dorada De las juveniles De Peñarol Marca La merecida Igualdad Esta semi Final Del campeonato Uruguayo Hábitat Pasemos la vida Más fácil Colina 12 Para crecer Pelota Para Sousa Por hoy Penales Ya voy a la convocatoria Ahora dale Anuncia Anuncia WSG Líder Exemplaca De Ciccio Y perfiles De Gacero Que no puede más El número 20 En Peñarol Giovanni González Se toca Permanentemente Zona la doctor Y termina El chico Termina La larga Penales Penales En el estadio Centro Mérito tremendo En plaza Hay diferencia En cantidad De jugadores En calidad De jugadores Este La verdad Los dos terminan cansados Veo más cansado Peñarol Que a plaza Plaza también Con varios jugadores Este Desgastado Muy meritorio De plaza Y Peñarol Dominando Como en tantos partidos De la copa Por eso ha sufrido Tanto Peñarol ¿No? Con tanto dominio A veces No es un dominio Sabasallante Ni por media hora ¿No? Está volando De 8 a 10 minutos La floja 8 a 10 minutos 5 Pero sin definir Álvaro Martínez Muy lejos De la área contraria Entró Ventalcourt Pero cuando entra Ventalcourt Álvaro Martínez Estaba cansado Entonces no pudo acompañar Los movimientos rápidos No con mucha destreza Contra rentistas Le permitió terminar jugando El partido El alargue Un equipo más parejo Si me apura Más competitivo Más equilibrado Con jugadores Que habitualmente Tienen alternancia En la formación titular Mientras penal Terminó totalmente Diezmado Condicionado Sin sus figuras A excepción De Álvaro Martínez Que además Terminó fundido Por ese trabajo A destajo Que hizo Jugando para el resto Un equipo carbonero Que en el final Casi lo pierde Casi lo gana Plaza Si más se define antes En esa jugada De Elías Sumérez Y en los penales Tampoco tiene A los especialistas En ese rubro Obviamente Que el mérito mayor Es para el conjunto Coloniense Acá Hay una mezcla De todo De lo que hablamos En la previa De lo que hablamos En hora 25 De que el festejo Por todos los motivos Ya expresados En Oriental Peñarol terminó Sintiendo Por el desgaste emocional Por el trajín físico Por todo lo que representó Y los festejos Le pasaron facturas Si no No cabía en la cabeza De nadie Que Peñarol En un partido En el que se juega El título Por la ventaja Deportiva La anual Termina en cancha Sin Gargano Sin Facundo Torres Sin Pablo Ceperini Que además Es el hombre encargado De rematar los penales Bueno acá Hay concentración Técnica Personalidad Todo Se conjuga En la definición Por penales Y también La capacidad De los boleros Los boleros Que atajan penales En ese rubro Santiago Mele Es un especialista Y Dawson Ha tenido una racha Bastante esquiva Pero Plaza Colonia Está a los penales De llegar A forzar Las dos finales Y además Y no es poca cosa Clasificar a la fase De grupo De la Copa Libertadores Y percibir Tres millones de dólares Atención Los móviles Con la ejecución Con el proceso Ejecutante Por favor La viejo Jonathan Pinasco Y Rodrigo López Repone conceptos Arante Nelson Filosi Por favor Para todo el país Y usted reponga Su repuesto original En Yaguarón Importación Distribuidor Oficial Chibroly Históricamente Los equipos grandes Cuando juegan Ante los chicos En lo físico Lo superan Lo superan Porque tiene una preparación Porque hay una dedicación Mayor Porque tiene más tiempo Por muchos motivos Pero en esta oportunidad Hay un antecedente Peñarol Jugó todo Se jugó todo Ante Sudamérica Logrando una victoria Que posibilitó Ese partido Que estamos observando ahora En cambio El elenco de plaza Reservó La mayoría De sus futbolistas Para jugar un partido Que lo buscó Para evitar Lo que podía ser El ritmo Que impone Peñarol Y puso lo suyo Por momentos Se veía que Estaba esperando Que viniera el alargue Y cuando vino el alargue No teníamos ninguna duda Que se iba a llegar A los penales Como efectivamente Va a ocurrir ahora Me faltó decir algo Me faltó decir algo Yo lo que vi Lo que vi Es que Peñarol No arriesgó Para buscar la victoria Cuando tenía La ventaja deportiva Que no entre La Quintana Por ejemplo Que no ingrese La Quintana En el suplementario Sinceramente Es muy extraño Es muy raro Que Peñarol No haya arriesgado El todo Por el todo Cuando tiene Dos partidos Más por delante Sinceramente No me cierra Por ningún lado Pensaste en ahorrar Pensaste en Super Cobadonga En Progreso Otro supermercado De Tamisur Sobrero Servicio integral Para tu cero kilómetro Y usado Trabajamos con todas Las aseguradoras En Sayago Sobrero Vende Y Sobrero Respalda La serie Don Bosco Abre inscripciones Para el próximo año Carpintería Mecánica Industrial Automotriz Electrotecnia Servicio de residencia Infórmate en www.sinedonbosco.idu.uy Muy bien Vamos a ver Que Arco Se elige Para definición De tiros penales Reiteramos La guía de medios ¿Sí escuchó? A la Colombia Guía de medios Rápidamente Adelante Polaco Y esta es Oriental 770M Junto alrededor Y más de 70 emisoras Autorizadas También se adhieren A la gran cadena Oriental del fútbol Radio Libertadores De Salto La Voz de Milo En Cerro Largo M1600 Litoral Enfraimento Portal FM En la ciudad de Artigas 101.7 FM de Tacuarembó Vida FM en Rocha Radio del Oeste Nueva Albicia FM Conquistador De 33 Emisora de la Playa En San Gregorio De Polanco FM Integración De Gaseguá FM Ciudad del Collo En Rosario FM Líder De 33 Frecuencia del Este FM Recuerdos FM de Valdorado FM Todo Cumbia De Pinar Norte Radio Gite 33 FM San Fernando De Valdorado Canto y Fogón Punto Com Radio Zorrilla De San Martín En Tacuarembó Casupá FM 94.1 En Florida En Argentina FM Río De Colón Entre Ríos Radio 24 Integrante de RT 24 de Argentina La Die Formosa Online Y por Internet Al Mundo A través de Oriental Punto Com Punto Uy Bueno ha sido señalado El arco La Colombia Masia va a comenzar La serie penales A favor de Plaza Colonia Todavía no tomó Ubicación Kevin Darson Hablando allá El segundo asistente Conan Mele Fransuk Al lado de Masia Todavía no se coloca Kevin Darson Existen buenas razones Para usar Neumáticos Continental Seguridad Adherencia Coffor Y la más alta Tecnología Neumáticos Continental Tecnología Alemana Talleres Don Bosco Abre inscripciones Para el próximo año Carpintería Becarga Industrial Automatriz Electroteña Servicio de Residencia Informate en www.talleresdonbosco.edu.uy Se ha colocado A dos metros y medio De la pelota Darco de la Colombia Juan Cruz Masia Se define este pleito Por penales El juego terminó 1 a 1 Después de los 90 Después de dos Dos chicos De 15 minutos cada uno Masia Encabeza la serie Autoriza el árbitro Arco de la Colombia Manos en la cintura Mira hacia los costados Masia No quiere mirar Darco de la Cintura Entra Masia A derecha Gol Gol De Plaza Caloña Voló bastante bien Darco Tiró muy bien Juan Cruz Masia Veremos quién le va a pegar Ahora en Peñalobo Comenzó con la pierna Con el pie derecho El equipo de Plaza Va el Canario Álvarez Martínez Con Cruz Masia Uno de los hombres Fresquitos Que vino del banco De suplentes Remató bien sesgado Adivinó el palo Dawson Pero no llegó Bueno va Álvarez Martínez Una tarjeta Adelante por la Cobra Ahora por Foraza Podéis elegir El Hospital Evangélico Una motorista especializada En lo que más querés Tu familia Moderna infraestructura Y la misma atención cálida Y profesional de siempre Motorista Hospital Evangélico Vení Te esperamos Ha colocado la pelota Álvarez Martínez Que hoy Se ha destacado Más que Por jugar en el área Se ha referencia de gol Por asistir Por pasar muy bien la pelota Sintió el rigor también Porque jugó muy lejos Los compañeros Y muy lejos De dar al contrario Vamos a ver Toma distancia El popular canario Álvarez Martínez Otra vez hablando A Fersu Con Santiago Mílar Con la triunidad Columbre Repetimos Recién tiró El primer penal de la serie Para Plaza Masia El primer penal de la serie Para los dos Anotó Masia Vamos a ver ahora Con Álvarez Martínez Cerca de 50.000 espectadores Tramita radio y tal Con canal protegido Del continente americano Entra Álvarez Martínez De derecha Gol Le quemó los guantes Gol de Peñarol Le quemó la resistencia Un tíbalo rocha Por parte del futbolista Álvarez Martínez Está No, no, no Potencia y ubicación Adivinó Mel Especialista Pero no pudo Con la virulencia Del disparo De Agustín Álvarez Martínez Qué potencia para todo Lo que corrió Por parte del número 9 Este muchacho que va como abogado A dos a uno Peñarol tiene un penal Tira de verdad Casi idéntico Máximo El penal de Ruiz Díaz Al primero de Masia Al mismo palo Y a media altura Musto Es un buen jugador Dos cada uno Autoriza El árbitro Feo del Sur Se mueve la línea El portero Entra Musto Camina De derecha Lo arro Mejor dicho Lo atajó Mele Lo atajó Mele El portero Mele Tenemos incertidumbre Repetimos Estamos esperando Si se arroja o no El tercer penal Para Plaza Está ganando Plaza Dos a uno Pero hay que ver Si hay algún chequeo Aparentemente Se valida La atajada Espectacular de Mele Sí La adivinó la intención Una carrera muy recta Muy directa Y bueno Ahora la chance Para Plaza Vamos ¿Quién tira ahora Yona? Entro Redín Tiró Gol De Plaza Gol De Plaza Tres a uno Humérez 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 Como habíamos dicho Humérez Como habíamos dicho Anotó el tercero Tiró Plaza Tres Anotó tres Peñarol Tiró dos Anotó Álvarez Martínez El bolero Le tapó el disparo A Musto Ahora va Canovio Están Ganando los muchachos Colonienses Tres a uno Pero Peñarol Tiene un penal menos tirado Ahora va Canovio Varda Y le pone la fotocopia De los penales Plaza Colonia Todos al mismo palo En el mismo lugar Y todos adentro Ha colocado en el punto Penal correspondiente El futista Canovio Vamos a ver Se toma la nuca Mele firme Allá para un lado Para el otro Movimiento pendular El futista Milo Le va a pegar Canovio Ahora no Un instante por favor Le entra Canovio Derecha Gol Gol De Peñarol Tres a dos Está ganando Plaza Ambos equipos Han tirado Tres penales Y Adelante Escucho ¿Quién llamó? Eduardo No mira ninguno De los penales Ninguno mira Perfecto No mira Los penales El técnico De Plaza ¿Quién va ahora? Jonathan Vamos a ver Ivo Callero Me parece que va a tomar El cuarto penal A favor del equipo De Plaza Y Tabacu Clásico Encontra todo Lo que busca para tu hogar Como hace más de 60 años En un solo lugar Ahora con envíos A todo el país Conocinos en casa SantiagoMiguel Punto Uy Bueno sería fundamental Para Peñarol Que ataje Darson O que remate Callero mal No toma distancia Callero Está un metro veinte La pelota De derecha Le erró Le erró Le erró No tomó distancia Le pegó muy abajo Se fue muy arriba Ahora están iguales Ahora están iguales Con Peñarol Un penal menos tirado Están 3 a 2 Ganando Los muchachos de Plaza Se anota Ahora Peñarol Queda igual la cosa Si escucho Exacto Se anota Ventancur Empata la serie Es que la distancia Fue tan corta Que su pierna No tuvo recorrido Le entró muy mal Se fue muy arriba La oportunidad Para el Mirasol Bueno ha colocado La pelota Ventancur Repetimos Tiró Plaza En cuatro oportunidades Anotó tres goles Tiró tres veces Peñarol Hizo dos goles Ahora va Ventancur Se pueden poner 3 a 3 Se anota Ventancur Toma distancia 3 a 4 metros Autoriza Fedor Su Puede empatar Peñarol Ventancur tiró Gol De Peñarol Están 3 a 3 Ambos equipos Han tirado Cuatro disparos Ahora va el futbolista Arco de la colomba Arco de la colomba Reiteramos El volante Sousa Vamos a ver Están tres a tres Ya se tiraron Ocho penales Cuatro de cada uno Mele no quiere mirar Mele no quiere mirar Agazapado Dabson Ahí está Sousa Que está pisando El límite Del área mayor Autoriza Torceo Va Sousa Se para Corrió de derecha Gol De Plaza Piñazo al viento En señal de festejo De Sousa Ahora tiene que anotar Peñarol Si no gana Plaza Para quién Hizo el movimiento justo Muy bien Leoray Sousa Que esperó un instante Para rematar Al otro palo Definiendo muy bien En este caso El brasileño Y ahora toda la responsabilidad En Wallace Vamos a ver Lo que es Álvarez Wallace Que entró En la segunda parte Reiteramos Está ganando Plaza Por 4 a 3 Pero a Peñarol Le falta un penal Ha colocado la pelota Álvarez Wallace Si ataja Mele Si no fructifica El tiro de Álvarez Wallace Esto se irá de largo Vamos a ver Si anota Se seguirán tirando Régimen de penales Uno por uno Ahí está Álvarez Wallace Mira fijo Al portero Arco la Colombe Álvarez Wallace De derecha Gol De Peñarol Termina la serie Penales 4 a 4 Ahora vendrá el uno Para una verdad Bueno Lo emocionante De esta semifinal Donde estuvo En los penales Seguramente Mele Pensó que le iba a pegar fuerte Al palo derecho Asegurándola Le pegó su obesita Sobona la pelota Al otro poste Y ahora Uno a uno Buscando Peñarol el título Y Plaza Dos finales más Vamos a ver El Botija Sur Va a tomar la pena máxima Vamos a ver Ya terminó la serie Cinco penales cada uno 4 a 4 Un penal tirado afuera Por parte Del equipo De Plaza Colonia Y una atajada Del portero Mele Ahora está Sur Vamos a ver Sur Vamos a ver Con Dabson Que abre sus brazos Entra Sur De derecha Gol Muy bien Tirado Potente Tres dedos Llenó la empeina Del Botija Sur Ahora Peñarol Tiene que anotar Si no gana Plaza Adelante Hay que tener mucha convicción Para pegarle de esa forma Porque el riesgo Que la pelota suba Es muy elevado Y le pegó muy bien Leandro Sur Y ahora va Ezequiel Busquets Busquets Vamos a ver Busquets Que entró bien en juego Entró bastante bien El partido Se equivocó Una sola vez acá En el rincón De América Y tiene una Colombia Pero penales son penales La carga emotiva El desgaste Vamos a ver Momento enorme Expectativa O Peñarol Sigue tirando penales Junto a Plaza O Plaza Está forzando Dos semifinales Mele le pide a su hinchada Que griten Que apoyen Que griten Le pide Mele a su hinchada Vamos a ver Ahí está el futista Ezequiel Busquets Autoriza al juez Entra Busquets De derecha Gol De Peñarol Están iguales Sigue el régimen De uno a uno De la misma forma Que le pegó Álvaro Igualas Suave Contra el otro poste Y ahí algo habla Fedorzu con Santiago Mere Algo está hablando El árbitro Con el portero De Plaza Colonia Están 5 a 5 Veremos quién va Qué curioso Todavía no fue el Cebolla ¿No? Todavía no fue el Cebolla Rodríguez Vamos a ver quién Tira el penal Ahora En el conjunto De Plaza Colonia Redín va tomando Ubicación Redín se hace sentir La hinchada De Peñarol Están 5 a 5 Régimen de uno Por una hora Le va a pegar Redín La gente espera Que ataje Un penal Por lo menos Dapsol Entra Redín de derecha Gol De Plaza La arrozó Dapsol Con mano cambiada Otra vez Tira toda la presión Plaza Al equipo De Peñarol Está ganando 6 a 5 Plaza Pero Peñarol Tiene un penal Menos tirado Al no poder adelantarse Cuando se tira horizontal No llega el palo Si va bien esquinado Es imposible Le pegó muy bien Ese Quías Redín Y ahora va Elizalde El botija Elizalde Con tremenda responsabilidad Coloca la pelota Del botija Vamos a ver Enorme expectativa Estadio Centenario Esta es Radio Oriental Estamos Corredor Oriental La radio del fútbol Ahí está Elizalde Vamos a ver Que pasa con él Elizalde Tiró de izquierda Gol De Peñarol Están 6 a 6 Sigue el régimen De uno por uno Ahora va Nicolás Olivera Otro que elige Potencia y altura Muy bien ubicado Y ahora todos Aciertan Y estiran La noche Y también La agonía Para los hinchas Que regalo Para el Dilan Tiro De Mercado Libre Entra ahora La app Y regala Con 40% De descuento Además envío Gratis A todo el país Bueno están 6 a 6 Va colocando la pleta Para seguir Y seguir Olivera Vino Rosín Sipa Genuina Para el Mejor Vino Y en Tintra Es más cómodo Vino Rosín Ya lo conocí Recién estuvo Muy cerca Dapson Con manos Cambiadas Tapar un disparo Vamos a ver Arco la Colombe Ahí está Olivera Camila Corre Tiró Gol Gol En un ángulo Gol De plaza Ángulo Superdicho Magnífica Ejecución De Nicolás Olivera Ahora gana Plaza 7 a 6 Pero Peñarol Con un penal Menos tirado Pero cuánta técnica Para pegarle Acariciando Abriendo el pie zurdo La puso arriba Inatajable Y mirá quién va Giovanni González Pero estaba muy lesionado Giovanni González Caminando Recibe la pelota De Fersu Tremenda Expectativa Mere Se tiene confianza Giovanni González Tiene trayectoria A pesar de su juventud Un mano a mano Electricizante Un mano a mano Que acapara Atención De todo el país Futbolero Vamos a ver Le va a pegar A la pelota Giovanni González De derecha Gol De Peñarol Y sigue Y sigue Y sigue Gol de Peñarol Régimen De uno por uno Y se sobrepuso A la dolencia física Y le pegó Con mucha calidad Con suavidad Bien Arrinconada Contra el palo Bueno Esto parece Interminable Señores Si Más hoja Tiraron alguna planilla Más Están 7 a 7 Tiraron 8 penales Cada uno Están 7 a 7 ¿Quién va? Ceballos Emilio Ceballos Tampoco toma Mucha distancia Está un par de metros De la pelota Ceballos Habla Con Kevin Con Kevin Dapson Esta radio Oriental De Montevideo 11 30 Estamos todos los mediodías Con la selección De comentaristas En hora 25 Ceballos De derecha Arriba 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 Si ahora Anota Peñarol Peñarol Campeón Como si tuviera Un resorte En hinchada Que aliente Los jugadores Que agitan El argentino Gaitán Tiene el campeonato Tiene el título En su pie zurdo Vamos a ver Gaitán Que jugó pocos minutos En este partido Pocos minutos En el campeonato Puede decretar Que Peñarol Sea campeón Esta misma Madrugada Esta misma noche Ahí está Gaitán Mano a mano Con Mele Aumenta la expectativa Peñarol Que va para el campeonato Entra Gaitán Tiro bajo Gol 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 De Peñarol Peñarol Campeón uruguayo Le pegó de zurdo A Gaitán Con bastante categoría Por penales Por penales Con un porcentaje Elevavísimo De acierto Recreta Gaitán Luego que malograra Un disparo afuera Uno de ese gestante De plaza Hay juegos artificiales Peñarol Campeón Uruguayo A rodillas Salud Salud al pueblo Carbonero Llegaron cerca De 50 mil Espectadores El partido No fue bueno El alargue Fue mucho peor Los penales Con tremenda Emotividad Hubo Se tuvo que pasar El régimen de uno Campeón Campeón uruguayo El campeonato uruguayo Sin brillo en el partido Pero con enorme Emotividad En la definición Por penales Curiosamente El portero Darso No pudo tapar Ninguna Mene Mene Menecita Una Y a pesar de ello Dos debidos Por parte de los muchachos De plaza Colonia Motivaron Que Peñarol Rematara Y decretara En última instancia Por Gaitana La victoria Y la obtención Del campeonato Peñarol Lo que dijimos En el campeonato Gran Sura Ha sido generalmente Más equipo Que los circunstanciales Adversarios Ahora De ahí a decir Que Peñarol Tiene un fútbol brillante No, no Ese paso no lo damos Pero hay que iniciar El campeonato que se juega Con las características De nuestra liga Con las características De nuestros clubes Y en ese aspecto Gana por derecha En ese aspecto Gana sin discusión El club atlético Peñarol Que debe levantar la vara Ah, sí Que debe jugar mejor Colectivamente Y definir mucho más Claro que sí Que el técnico Tiene que hacer los cambios Más rápidos También es cierto Pero al César Lo que es del César Hoy Es el campeonato uruguayo Lo internacional Para otro momento Hoy es el campeonato uruguayo Y a pesar de altibajos Ha sido el equipo Más regular Y con justicia Va a dar La vuelta olímpica Y el grito De Peñarol No más Que comienza a fluir En forma espontánea En las 50.000 gargantas Que realmente Tendrán que tener Algún alivio En las próximas horas Porque están gritando A más no poder Peñarol Campeón del uruguayo En justa ley Fue por penales Pudo ser de otra manera Fue frente a plaza Dignísimo Finalista Dignísimo Rival Esta noche Del club atlético Peñarol Bueno Ha logrado Peñarol El ansiado campeonato Uruguayo Después de obtener Y festejar largamente El otro día La copa cruzura Incluso En la decisión por penales Figuras sin signes Figuras vértices Del equipo de Peñarol No estaban En la cancha Entre ellas El futbolista De ganar Peñarol En justa ley Campeón uruguayo Que festeje Que festeje Por Dios Que festeje Lo tiene merecido Y con el tema De siete letras Imborrables Del club atlético Peñarol Adelante Seguro Carlos Para que ha Para todo el país Peñarol Campeón uruguayo Y es merecido Por el equipo Carbonero Nadie lo puede Cuestionar Vendió muy cara La derrota a Plaza Por su endurance Por su trabajo Táctico Por su concentración Una defensa Que no regala Absolutamente nada A Peñarol En el partido Le pesó El desgaste emocional Físico Los festejos Del otro día Terminó Comprometido En cuanto a la estructura Del equipo Con muchos jugadores Que habitualmente No tenían minutos Y vea usted En los penales Hasta esa agonía Llegó esta semifinal Para Peñarol Fue la final Fue la final Y en los penales El momento sublime Un hombre que no era Un hombre que no era de la casa Que más allá de manifestar Su adhesión Entendía muy bien Inscribe su nombre Su nombre en letras De Gary Cajal de semana. Peñarol es el nuevo campeón del fútbol uruguayo y a ley de juego todo absolutamente dicho.